Mira lo que hace la mayoría de la gente y haz lo contrario. Te irá bien. Si ves lo que todo el mundo ve, si haces lo que todo el mundo hace, si ofreces lo que todo el mundo ofrece, no puede ser diferente y el éxito siempre nace de ahí. Lo que te hace diferente te hace especial y único. O eres original o eres fotocopia. Para ello, es esencial ser capaces de ver la realidad de manera desacostumbrada, de desarrollar la creatividad y darle una utilidad práctica. Ser diferentes supone, eso sí, arriesgar. Salirse del discurso tradicional y atreverse a desmarcarse de lo que piensa la mayoría. Dedicarse a copiar solo permite estar en medio del pelotón.